arresto pero eso es ya de la de el crono mejor conocido como aquel famoso dúo de los pepes pero miren ustedes saben que en la mañana de hoy se hizo viral en el momento no ustedes vieron el vídeo al principio de este vídeo donde fue apresado el crono donde fue detenido incluso ahí lo llevaban esposado ustedes lo vieron pero bueno sale otra información de que ese arresto fue por error o sea recuerdan que al crono estaban acusando hace un año ya verdad de de una muerte no de una joven que estaban compartiendo junto a otros a otros muchachos en un apartamento bueno el asunto es que el novio de la joven hasta esta altura de juego está todavía detenido pero el fue descargado porque no encontraron pruebas suficientes en su contra ahora bien lo que se hizo viral en el día de hoy fue el apresamiento pero resulta que ese apresamiento fue por error no pero esto es lo que de risa de verdad esta justicia dependiente como le llama el presidente entre comillas lo que está dando palos a ciegas señores porque como apresan a una persona por error a porque las nuevas autoridades encontraron ese pediente y actuaron así a la loca y donde queda entonces la figura de ese muchacho como ya vi muchos medios de comunicación entrándole a dos manos entrándole como la conga ese pobre muchacho como el criminal más grande que tiene este país esposado gente haciéndole video se fuñó mírenlo ahí el que se la envió a mi sobrina etcétera 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 la gente como siempre adelantándose hablar disparate porque en este país lamentablemente no se investiga se actúa y punto pero qué bueno verdad que esta noticia de del crow fue una farsa alarma y este muchacho ya está en libertad aunque todavía se sigue investigando supuestamente según la declaración de del diario libre pero lo cierto es que tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de emitir un bendito juicio porque las cosas no pueden ser hacia los locos señores y así están las cárceles de este país llenas de gente que son inocentes y de gente que ya cumplieron condenas y de gente que nunca lo han llevado a juicio pero da pena que esta justicia independiente siga dando palos a ciegas hablando de palos a ciegas ustedes saben que moisés al cés cronista de arte no periodista trabaja en los medios telemicro este muchacho ha sido fuertemente criticado cuando dijo que yailín estaba embarazada ella luego salió y demintió y dijo que no bueno esa historia ustedes se la saben pero ahora y bueno luego él pidió disculpas pero ahora resulta oigan esto que supuestamente yailín si está embarazada y que tiene dos meses ahora la pregunta mía es la gente dice no que moisés tenía razón moisés nunca tuvo razón ni aún estando yailín embarazada verdad que si lo está podríamos decir que él habló la verdad verdad valga la redundancia él dijo la verdad pero él como quiera está mal aún yailín esté saliendo embarazada en este momento porque porque eso significa que moisés nunca tuvo dominio de la noticia sea verdad o sea mentira porque si él estaba seguro que eso era cierto él nunca debió pedir disculpas y mantenerse firme con la verdad y decir no yo no tengo que pedir disculpas ella está embarazada y punto eso lo hace un buen periodista eso lo hace un periodista de verdad pero pedir disculpas sabiendo él que era real para mí sigue estando mal moisés al ses lamentablemente en mi opinión es lo que pienso yo ahora nadie puede decirme pero pero lo hay moisés tenía razón no para mí moisés es un cobarde que aún sabiendo la verdad sale a pedir disculpas es mi humilde opinión y punto otra cosa que quiero decir es ahí veo que el senador esto la costa el torito le consiguió pensión a varias personas incluyendo a domingo bautista bien perfecto a quien dios se lo dio san pedro de macorís pero yo creo que hay gente que no necesitan pensión en este momento hay muchos músicos y muchas figuras públicas que están en necesidad real no es que ellos no se lo merezcan pero yo entiendo que las pensiones deben de llegar a los más necesitados porque domingo está activo en regal si está activo aunque está enfermo dicen pronta recuperación para él pero lo cierto es que estos pensionados que van a ir todos los meses a buscar chequesito de de siete y ocho mil pesos creo que se lo pusieron a diez mil pesos ahora esa gente esas pensiones son no dan ni para comprar sal como dicen en la pelota promedio bajito de de salario o sea vamos a estar claro señores al césar lo del césar yo entiendo que una figura como la de domingo bautista no necesitaba una pensión por ahora pero bueno este es el gobierno que cree que nombrando figuras y dándole privilegio a figuras cree que se va a mantener en el gobierno como vi un comentario por ahí que la gente entiende que la entrevista que le dio el presidente a santiago matías y porque se está recortando porque como él se va a repartular él está buscando los votos y hay que recordarle al presidente que santiago matías le metió todos los cañones todos los poderes a gonzalo castillo y gonzalo perdió hay que recordarle no toda esa gente que usted ve con muchos seguidores en las redes no necesariamente se convierten en votos vamos a estar claro porque todos esos seguidores que tiene santiago y muchos influencias también pertenecen a otro partido y porque por ejemplo santiago matías le diga no es verdad que esa gente van a votar por x candidato porque él lo dijo eso no es verdad así que va a ser esa nube señor presidente y no te ha recortado ese día ahí recuerde le voy a decir lo que yo dije en el análisis o coso a lo foco y a sara y hace mucho cuidado miren tenemos que seguir hablando y me pregunta una persona en el día de hoy que porque samuel mata el hermano de boca de piano no está en la plataforma del hermano bueno yo entiendo que eso es de fausto mata y yo hasta donde yo sé samuel está en otra plataforma que se llama cape cuba radio show y yo creo que irse samuel para donde fausto mata yo creo que sería hacer más de lo mismo yo lo entiendo que es por ahí aunque no descartemos que más adelante veamos verdad a samuel mata al lado de su hermano haciendo haciendo contenido es lo que pienso yo bueno señores y tenemos que hablar señores de albert pujol miren albert pujol conecta su cuadrangular número 690 de la campaña señores está a 10 cuadrangulares albert pujol de lograr la marca de los 700 le faltan 4 le faltan 6 para alcanzar a álex rodríguez que quien es el latino con más cuadrangulares señores ya pujol está cerquitica vamos a ver si lo logra en esta temporada recuerden que los cardenales nada más lo están poniendo a jugar frente a bateadores zurdos pero él está aprovechando ese momento cuando el hombre sale a jugar contra pitcher zurdo ya ustedes saben lo que sucede está bateando 300 y pico frente a bateadores zurdos y ese cuadrangular lo conectó nada más y nada menos que en colorado no sé si la serie comenzó hoy en colorado pero ojalá que sí porque ese es un parque muy bueno para bateadores y ojalá verdad que pujol le quedan unos 40 juegos 40 y tanto ojalá y que le den más juego y ver si el dominicano verdad logra logra esa cifra de los 700 y si no lo logra que quede a 4 a 5 o a 6 ojalá y que pujol no se retire en esta temporada y los cardenales de San Luis le den la oportunidad de él llegar a esa cifra porque recuerden que pujol supuestamente se va a retirar ya esta será su última temporada pero ojalá de verdad de que de que San Luis si no lo logra en este año que le dé otra oportunidad el año que viene de lograr esa cifra de los 700 que yo siempre he dicho que los americanos son súper súper jodón con eso de de los récords verdad mire lo que le hicieron a Alex Rodríguez que faltándole 4 honrones no consiguió no consiguió trabajo en la grande liga y de verdad que Alex estaba para jugar hasta con los Marlins en ese entonces porque que equipo no le gustaría tener un jugador que tenga 700 honrones y recuerden que Alex Rodríguez no terminó tan mal en ese año de retiro no terminó tan mal Alex Rodríguez pero bueno también ustedes saben los problemas que tuvo Alex Rodríguez con esto de los heteroides y lamentablemente no pudo no pudo completar los 700 honrones ojalá que Albert Pujor si lo logre miren cambiando de información tenemos entendido que que hay muchos artistas urbanos que están haciendo tarima están tocando en patronales por picapollo estamos haciendo las averiguaciones porque no quiero hablar disparate si no tengo la información a mano pero me estaban comentando hoy que hay unos cuantos artistas que están tocando sumamente barato artistas que tienen nombre artistas que tienen nombre pero vamos a hacer las averiguaciones y vamos a decirle cuáles son esos artistas que están tocando prácticamente por nada y de verdad que da mucha pena que los urbanos que tienen un buen momento verdad del espectáculo tienen el espectáculo agarrado por el por el mango como dicen y estén cualquiera su trabajo miren tenemos que hablar de Mark Anthony y el famoso video de Mark Anthony donde les tiran una botella muchos dicen que fue una botella de alcohol otros dicen que fue una botellita de agua pero lo cierto que esto es de muy de muy mal gusto lo que pasó Mark Anthony que por cierto se veía muy maltratado se veía muy acabado Mark Anthony que está pasando ahí que está pasando con muchas figuras artísticas que lo veo como como demacrado como maltratado será cansado que es lo que está pasando será el consumo será el estrés será el cansancio hay que averiguar que es lo que está pasando pero lo cierto es que que bueno verdad que el público se calmó y las cosas no llegaron a mayores y que bueno que también se toparon con un artista muy bien educado como Mark Anthony que pudo frenar eso que hablando de Mark Anthony creo que él y Juan Luis Guerra frenaron suspendieron un concierto creo que fue en Perú creo que fue por ahí por esos lados por ahí suspendieron su concierto y lo cierto es que miren hablando de eso que le pasó a Mark Anthony es preocupante es bastante preocupante lo que está pasando con la sociedad yo creo que va a llegar un momento que ni siquiera se van a hacer conciertos porque la gente está muy alborotada la gente está que pelea de cualquier cosa señores la gente está muy violenta demasiado violenta está la gente y yo creo que las cosas no deben de ser así miren engas